el presidente de los eeuu está llorando llorando porque la corte penal internacional o por lo menos un fiscal de esta misma finalmente hizo su trabajo finalmente está demostrándole al mundo que israel está cometiendo un genocidio en la franja de gaza y por eso por eso emitieron órdenes de aprehensión en contra del primer ministro benjamín etan yahoo ustedes dirán porque sólo contra netan yahoo estamos hablando también de ese famoso grupo palestino que realizó un ataque el pasado 7 de octubre y que bueno todavía tiene varias personas secuestradas por supuesto el líder de ese mismo grupo de esta resistencia también también ha sido señalado con una orden de aprehensión por parte de la corte penal internacional de las solicitudes que hizo este fiscal y por supuesto también el ministro de la defensa de israel porque simple y sencillamente porque yo af galán también también es uno de los presuntos responsables del genocidio en la franja de gaza porque la prueba es la prueba los ataques y para muchos él es el quizás el principal digamos que el que lanza estas órdenes para realizar los ataques en la franja de gaza y bueno también vemos a los líderes de jamás a yahia sin war a mohamed diaf abraham e ismael yanille ellos también están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pero por supuesto vamos a ver en este caso la pésima actuación de la casa blanca del presidente de los eeuu joe biden que ha desestimado por completo todos los argumentos de que la operación militar que está realizando su amigo del alma su hermano el primer ministro de israel benjamín etan yahoo sean un genocidio como se atreve la corte como se atreve la corte a señalar que su amigo del alma es un genocida pero pero sobre todo como se atreven a unirlos a decir que ambos son malos los del grupo jamás e israel bueno es que israel está cometiendo un genocidio señora eso quizás se le olvida pero también hablando en la casa blanca biden condenó esta medida de la corte penal así como las acusaciones separadas de la corte internacional de justicia de la onu de que las acciones de israel en gaza podrían ser genocidas no es posible que se unan estos dos organismos a decir a decir que su amigo del alma es un genocida no es posible déjenme ser claro contrariamente a las acusaciones contra israel hechas por la corte internacional de justicia lo que está sucediendo no es un genocidio rechazamos esto pero bueno cómo va a justificar ese tipo de comentarios cómo no va a estar de acuerdo incluso en que no está pasando nada si cuando el secretario de la defensa lo austin fue cuestionado ante la cámara de representantes por apoyar el genocidio contra palestina el funcionario dijo que no había pruebas no había pruebas de que había un genocidio en la franja de gaza a pesar de las imágenes y de todo lo que observamos día con día por estos hechos uh israel committing genocide in gaza uh senator cotton i we don't have any evidence of genocide being uh created uh so that's a no israel is not committing genocide in gaza we don't have evidence of that thank you better than director burns and director haynes did last year last month at the intelligence committee when they dodged that question um you stand accused by those protesters of greenlighting genocide would you like to respond to that accusation what i would say uh senator cotton from the very beginning is that we uh committed to help assist uh israel in defending its uh uh its territory and its people by providing security assistance and i would not remind remind everybody that you know what happened on uh october 7th was absolutely horrible uh and uh you know um numbers of uh of uh israeli citizens uh um killed uh and then um american citizens as well american citizens as well so so you deny the accusation that you green greenlit genocide i i absolutely do not okay bueno por supuesto tiene que negar que él es el que da el permiso pero al mismo tiempo al mismo tiempo se le olvida que también ya van más de 40 mil personas que han perdido la vida eso sin contar aquellos que se encuentran en las fosas clandestinas aquellos que no han logrado ser eh retirados de los escombros de sus hogares de los refugios de las iglesias de las escuelas en fin en todas partes en todas partes esta devastación de la franja de gaza pero según ellos no hay pruebas de un genocidio que eso es lo más risible y al mismo tiempo lamentable pero parece parece que alguien podría darle una una verdadera revancha a eeuu en torno a este tema de que quieren seguir apoyando israel que quieren incluso acusar a la corte penal internacional los jueces que van a decidir de hecho si se lleva a cabo o no esta esta orden de aprehensión porque hay algo que tenemos que recalcar el fiscal hizo la solicitud de órdenes de aprehensión contra benjamín netanyahu este primer ministro de la defensa yo af galán también contra los líderes del grupo jamás se hizo la solicitud de órdenes de aprehensión en la corte penal internacional qué es lo que pasa tres por lo menos tres jueces tienen que aceptar este hecho tienen que aceptar esta resolución y permitir las órdenes de aprehensión lamentablemente para que esto se lleve a cabo podría llevarse un tiempo indefinido israel podría terminar sus sus ataques todo lo que está haciendo en la ciudad de rafa que por cierto no se sabe absolutamente nada porque se le están eliminando los medios de comunicación se están eliminando por completo todas las formas con las cuales los periodistas puedan dar a conocer lo que está pasando en esta ciudad de rafa debido al corto de internet debido a que no hay electricidad obviamente y también les están quitando sus equipos press a este a esta agencia press tv les retiraron sus equipos de grabación de fotografías absolutamente todo no quieren que nada se sepa de lo que está pasando en la ciudad de rafa un periodista del jazira se arriesgó se arriesgó no podemos compartir las imágenes porque son contenido muy sensible pero un periodista del jazira se arriesgó a grabar a los militares de israel están a través de las redes sociales y también en mi en mi cuenta de twitter bueno de ex y precisamente se habla de cómo bueno se observa en ese vídeo lamentable terrible cómo van sacando cuerpos de los hospitales que fueron bombardeados por el ejército de israel están empezando a retirar los cuerpos de las personas que presumiblemente habrían perdido la vida por los ataques de los precisamente de estos misiles y los llevan los trasladan a una fosa común o una fosa clandestina por eso no hay un número tan elevado de personas que han perdido la vida en la franja de gaza por eso dicen sólo van 35 mil cuando están escondiendo al resto de las personas cientos miles de desaparecidos y nadie hace absolutamente nada al respecto pero qué vemos ahora el portavoz del kremlin dimitri pesco precisamente hizo ciertas declaraciones ha expresado por supuesto su manifiesto en contra en contra de lo que está haciendo eeuu sobre todo la forma en la que defienden a israel no pueden creer que estén defendiendo a lo que ellos incluso llaman un estado genocida y aparte aparte este que estén ignorando por completo esta moción de la corte penal internacional de este fiscal que solicita las órdenes de arresto que recordemos cuando rusia llevó a cabo su ataque contra ucrania fue en cuestión de minutos que se sacó una orden de aprehensión contra vladimir putin lo diremos un par de días después utilizando una excusa en este caso que supuestamente vladimir putin estaba tomando a los niños a los menores de ucrania y se los estaba llevando a rusia para adoctrinarlos y todo esto y resultó que los jóvenes se encontraban en crimea precisamente en refugios en crimea junto a algunos de ellos con sus padres que no habían sido obligados a irse al frente de la batalla o que no habían perdido la vida por supuesto pero se encontraban se encuentran algunos de ellos en refugios completamente a salvo en crimea pero vimos rápidamente como todo el mundo literal toda la occidente se puso en contra de vladimir putin y sacaron esta orden de aprehensión en su contra en cuestión de minutos van a aplazar esta esta orden de aprehensión contra el primer ministro de israel y el jefe de defensa todo el tiempo que pueda eeuu quizás sea hasta después de julio llegando aproximadamente a septiembre antes de lo que sería este tema de las elecciones que se llevan a cabo en noviembre en eeuu obviamente todos esperamos todos deseamos que esta guerra entre bueno no es guerra este ataque este estas acciones que realiza israel en la franja de gaza duren duren muy poco tiempo se terminen lo antes posible porque cada día que pasa cada hora que pasa más personas en palestina pierden la vida pero estamos viendo precisamente ahora como el portavoz dimitri pescov ha hecho referencia a esta situación situación que se está llevando a cabo por la orden de aprehensión contra estos funcionarios la situación dijo es más que curiosa esta actitud de eeuu y su disposición a utilizar métodos de sanciones incluso en relación con la corte penal internacional es muy interesante realmente cómo pueden incluso amenazar a la corte penal internacional con sanciones si no hacen lo que ellos quieren que es ignorar a israel dejarlo solo que termine de hacer el genocidio que quiera y luego ya luego más adelante vemos cómo resolvemos este asunto culparemos a alguien de jamás pero mientras tanto a netanyahu me lo dejan solo y por eso llevó mucho la atención en rusia después de que ellos fueron rápidamente condenados por parte de la corte penal internacional y si crees que esto ya es complicado teniendo las dudas que está colocando por poco a poco rusia en el camino también vemos comentarios por parte de el jefe de la unión europea joseph borrell el jefe de la política exterior de la unión europea precisamente ha hecho este comentario de que van a tener que responder si la corte penal emite órdenes de arresto contra estos funcionarios no sólo los del grupo jamás sino funcionarios de israel por sus presuntos esa es la palabra que tenemos que usar presuntos crímenes de guerra en gaza su genocidio todos absolutamente todos 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 los estados miembros de la unión europea se verán legalmente legalmente obligados a obedecer lo que dice la corte internacional la unión europea ya tomó nota el mandato de la corte como institución internacional independiente es procesar los crímenes más graves según el derecho internacional y eso es algo que estamos viendo por supuesto que hace israel todos los estados que han ratificado los estatutos de la corte penal están obligados a ejecutar las órdenes de la corte de hecho llama la atención porque eeuu fue uno de los creadores de la corte penal internacional pero obviamente como no era de beneficio para ellos simple y sencillamente no ratificaron su ingreso por su parte rusia china la india indonesia arabia saudita y docenas de otros países tampoco tampoco aceptan las jurisdicciones de estos tribunales a pesar de que rusia ya fue sancionada por eeuu definitivamente la situación va a cambiar sobre todo que ahora israel tiene un nuevo enemigo y se llama la unión europea si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima